Vídeo... Vídeo promocional, chavales, de Sparkle, espectáculo en solitario. Cuidado. Viejo, viejo, viejo. Pónganse... Bueno. Bueno, bueno, comenzamos. No se pongan nada, porque de nada va a valer. ¡Uf! Písame. ¿Cómo? ¿Qué? Literalmente, ¿cómo sé que tú no eres Hanabi? Bro. Pero, ¿y esto qué es? Se los dije que era Kurumi. Se los dije que era Kurumi, loco. Se los dije, se los dije, se los dije. ¡Uh! Está igual de loca, ¿vale? ¡Ostras! ¿Quién le puso coca al café? Pero, güey, ¿y este tráiler? ¡Ostras! La vi. Quiero que nos trata de decir algo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vos lo ver, eh! Quiero que nos trata de decir algo, ¿eh? Es injusto, ¿eh? Le hacen cada vez menos esquipeable, ¿eh? No, me... No, me... De hecho, al revés, ¿vale? ¡Qué bendición! ¿Qué acabamos de ver? ¿Qué es esto? En Japo, evidentemente, ¿vale? No le queda mal la voz en inglés, ¿eh? Tal vez una de las voces que más me gusta en inglés hasta el momento es la de Sparkle, ¿eh? No está... No parece como si leyera, vaya. O tanto. No sé. Prepárense. Cubran sus aparatos electrónicos, ¿vale? Que no se vayan a mojar, ¿vale? Saludos. Persona 3 referencia, también, ¿eh? También. He visto por ahí... Mandagón. ¡Qué rico! Pero bueno, ¿y el visual y... ¿Y el fondo? ¿Qué onda? ¿Hablamos de eso también o qué? La consumió el condumio, ¿vale? ¿Qué onda? O sea... ¡Lo cambia todo! ¡Lo cambia todo la voz! Es Penaconi, ¿sí? Creo. ¿O no? No, sí tiene que serlo. ¡Qué bendición! Está riego del tráiler, ¿eh? Ya quiero ver cositas. Quiero una de esas. Ah, cierto. Bueno, porque quién sabe. Quién sabe. Se la ha marcado, ¿eh? Con este tráiler. O sea, no tenían que pushear tan fuerte, ¿vale? Igual iba a tirar por ella. No tenían que pushear tan fuerte. Igual iba a tirar por ella, ¿vale? O sea, creo que se han excedido. Un poquito, ¿vale? Pero bueno. Me encanta. Es un personaje que me encanta. O sea, ya... Ojalá sea el robot que bendición. Quítense, yo sí le doy, ¿vale? ¡Diablos! ¡Le gusta la loca! Ahí, ¿sabes? De repente. Ostras. No, no controla el tiempo, pero... Está igual a la chavetada, básicamente. Se parece un huevo, ¿vale? Tiene una... No sé. No sé ni qué decir. Estoy medianamente sudando, ¿vale? Todo. Todo a Sparkle, ¿vale? Y si... Bueno, a ver. Es que no sé. Es que... No hay... No hay... No hay gemas suficientes, ¿vale? Trataré. Pero no hay gemas suficientes. Por lo menos tenemos un mes y un mes para conseguir cada personaje. Aprende Genshin, ¿vale? Que me das 15 días. Me cago en tu madre. Eh... Ayer... Esta... No sé. Es que... Me ha encantado, ¿eh? Me ha encantado. Sin más, ¿vale? O sea, es que no sé qué más decir. No sé.